Al contrastar los resultados, se pudo establecer que esta momia humanoide bautizada como María habría compartido su vida con nuestros ancestros de la cultura nazca. El color blanco que cubre todo el cuerpo de la momia no es yeso, tal como sugirió una arqueóloga del Ministerio de Cultura. Es tierra de diatomeas o diatomita. Son algas marinas unicelulares microscópicas y fosilizadas, que se formaron durante el periodo jurásico temprano. Actualmente tiene muchas aplicaciones en la industria y se usa como desecante y pesticida natural no tóxico. El contacto de la diatomita sobre el cuerpo de los insectos y microbios les causa lesiones, los deshidrata y mueren porque la tierra de diatomeas tiene alto contenido de sílice que absorbe toda la humedad de donde está. Esto explicaría por qué los cuerpos como este se han conservado también por casi 1.800 años con sus órganos internos. Otro detalle interesante observó el biólogo José de la Cruz Ríos y en complicidad con Thierry Yamín tomaron fotografía a los dedos de María que habían quedado parcialmente libres de diatomita. Al analizar la foto se vio que poseen huellas dactilares horizontales, muy diferentes a cualquier humano o primate. Las huellas conocidas tienen patrones elípticos y ondulados, pero estas no. Si estos cuerpos estamos viendo que presentan huellas dactilares, no es posible hasta la fecha, hasta el momento, falsificar estas huellas y por lo tanto esto nos vuelve a confirmar que es un organismo único no falsificado. Concluido este encuentro en Cusco y aún dentro del acuerdo de confidencialidad, compartí parte de mi experiencia en un importante programa periodístico de actualidad política y social que se emitía en Canal N desde Lima. Yo solo puedo hablar de lo que conozco, de lo que sé, de lo que me consta. Como periodista tú compartirás esta opinión. Esta presentación fue la antesala al anuncio de la conferencia de prensa que mostraría los resultados preliminares de lo investigado sobre las llamadas momias de Nazca. En víspera de la conferencia, este programa reunió al arqueóloga Elsa Tomasto, representante del Ministerio de Cultura, al periodista mexicano Jaime Maussan de Tercer Milenio y al perito forense José Salce en un debate de antología. Se trata de una momia prehispánica a la cual han modificado en las manos y los pies y han cubierto con una sustancia blanca, modelando unos rasgos en la cara. Y entonces, bueno, es una momia prehispánica. Por tanto, ADN, carbono 14, exotos potestables, cualquier análisis que le hagas, te va a dar los resultados de una momia prehispánica. ¿Se ha modificado para darle alguna imagen de la posibilidad que quede abierta de sacarse una alienígena? Exactamente, se han modificado las manos de los pies. ¿Usted podría descartar que se ha tratado de una manipulación o una distorsión? Todo lo que se encuentra en el cuerpo es completamente natural y no tiene ninguna modificación. ¿No sería lo justo que puedan también, digamos, participar ustedes para finalmente aportar y ver si efectivamente se trata de un fraude o no? Bueno, el asunto es, por supuesto que sí, pero como está la situación módica no se puede, porque sería avalar un delito. Ustedes, digamos, no descartan que sea una alienígena. Nosotros decimos que tenemos la comparación con la anatomía humana y que no podemos decir si es una alienígena porque no tenemos con quien comprobarlo. En el caso de la momia no presentan radiografías que uno pueda observar. ¿Y si se presenta mañana? Me como una cucaracha viva, me como una cucaracha viva como violesa. Que me llevo en la cámara, llevo en la cámara. Pero no hay como te digo, y estaba diciendo el tema del delito. Sí, claro, el delito no lo he contado. ¿Qué me cortaron? Y yo dice que si la mente un guaquero, que si la mente... No es solamente el guaquero. Te lo digo, hay que buscar al guaquero, pero lo importante no es saber qué es el guaquero. No lo he hecho nada. Atenado a la momia. No lo he hecho nada. Pues sí, sí, sintiendo que ha alterado ellos dicen que no. Y si se presenta el tema... Mañana nos invitamos. Palabra contra la mía, exacto, pero te digo, ¿a dónde vas a ir a que tengo que ir con el apéndice? Mañana, mañana, por favor. Vamos a ir, vamos a continuar con este tema. Vamos a ver cómo nos ha ido con el rey, diga, a ver si... Que presenten, que presenten sus... Estamos intentando, estamos invitando al Ministerio de la Ciencia. Por favor, presente y que hagan públicas sus... Cuando hacemos, mañana no vamos a hacer. No vamos a hacer. Y mañana no vamos a hacer. A ver, no es cierto, compañero, que no tiene que ser. No, no, no. O sea, entonces, nadie vamos a presentar. Así somos de pronto. Vamos a ver el tema, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver, no es cierto. No puede ser una acusación de ese nivel. Vamos a ver, no es cierto. Quítale, buena. No, no puede ser. Demuéstrenlo. Vamos a hacer. Demuéstrenlo. Las vamos a poner. Las vamos a poner. ¡Gracias!